La revolución tecnológica del Instituto continúa su marcha para asegurar el derecho humano a la salud. Nuestro director general encabezó el primer lanzamiento de la aplicación AppAssiste, a través de la cual la derechohabiencia podrá agendar citas médicas con fecha, horario y sin necesidad de hacer filas. En reunión con áreas del Instituto, involucradas en la construcción de los seis hospitales nuevos, se informó sobre el avance de las obras. En este mes, entregarán trabajos de remodelación y ampliación de ocho unidades médicas y seis más en diciembre. Pedro Centeno y autoridades del Gobierno de México se reunieron en la Ciudad de México con integrantes de la Sección 22 de la CENTE para dar seguimiento a los puntos tratados recientemente en Oaxaca. Nuestro director general acompañó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al 176 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. En beneficio de 178 mil derechohabientes, se puso en operación un tomógrafo de última generación de 128 cortes en el Hospital General de Tlaxcala, único en su tipo en todo el estado. El Hospital Regional, licenciado Adolfo López Mateos, recibió dos modernos equipos quirúrgicos para los servicios de neurocirugía y otorrinolaringología. Con inversión superior a los 23 millones de pesos, el Instituto realizará trabajos de mantenimiento e impermeabilización en las clínicas Hospital de Cancún y Chetumal, así como en la Etni 91 de la capital quintanarroense. El Centro de Estudios y Apoyo al Adulto Mayor recibió constancia de inscripción al Registro Único del INAPAM. Refrenda su compromiso con la derechohabiencia mayor de 60 años. En el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, destaca el organismo el cumplimiento de protocolos por parte del personal de salud, en procedimientos de atención, tratamiento y cuidado que se brindan a pacientes en la red de 1,115 unidades médicas de los tres niveles de atención. Ante la detección de un caso de usurpación de identidad de un adulto mayor en Villahermosa, Tabasco, el Instituto exhorta a la derechohabiencia a denunciar cualquier hecho de esta naturaleza para contribuir a erradicar este tipo de fraudes. ¡Estamos construyendo un nuevo Issste! ¡Gracias!